¡Mariana! 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 La risada De no contar contigo De drugarme a la espera De siempre estar en hielo Cansar de aguantar Pensar y nunca hablar Cansada estoy, cansada de callar Le diré que ya no siendo ahora amigo Le diré que el tiempo se nos ha perdido Le diré, le diré que ya no es lo mismo Que me ha querido cambiar Le diré, no tengo más que mi marcones Le diré, que el tiempo mata todo con él Le diré, le diré que ya no es lo mismo Que me ha querido cambiar Que le debo a cuestionarse, no Que no se apuesta a pensar Que yo me siento dormida, vacía Ha volcado tanto a ti y yo Le diré que ya no siendo ahora amigo Le diré que el tiempo se nos ha perdido Le diré, le diré que ya no es lo mismo Que me ha querido cambiar Le diré que tengo más que mi marcones Le diré que el tiempo mata todo con él Le diré, le diré que ya no es lo mismo Que me ha querido cambiar Le diré, le diré que ya no es lo mismo Le diré, le diré que ya no es lo mismo